del Intendente Guillermo Montenegro. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo da? Me escucho muy lejos. Me escuchás muy lejos. Bueno, vamos a ver si la mesa puede corregir eso para que tengamos una mejor comunicación. Lo que ocurre es que estamos, bueno, con esta transmisión en la era del coronavirus, ¿no? Yo estoy en un domicilio sobre la Avenida Libertad, la mesa está operada desde los estudios de la 99.9 y es toda una experiencia. Espero que la mesa te haya mejorado. Yo pregunto, ¿cuál es la lectura de la situación general en Mar del Plata? En particular, frente a dos situaciones que han resaltado bastante, personas en situación de calle por un lado, y por otro lado la cuestión de la ayuda a los sectores más carenciados, que parece ser algo así como una bomba de tiempo en el pensamiento de algunos dirigentes del gobierno nacional y provincial. Bueno, primero que todo, buenos días. La verdad que nosotros, para empezar, se hizo un trabajo importante con Nación y con provincia. El intendente viene desde hace dos semanas comandando el equipo de emergencia, lo que en la última semana tuvo como actividad central de ese comando tuvo que ver con la combinación o el pedido que utiliza la gente para que se queden sus casas y no salga, y el control que hay con respecto a este espacio público. Respecto a la situación social, como bien planteás, vuelvo a lo que decía recién, lo que se ve permanentemente en las imágenes de la televisión. Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con ambas jurisdicciones. En el municipio de General Porredón ha habido varias reuniones con los concejales, de hecho ellos se han convocado en el día de ayer. La verdad que lo que tengo que pensar en esto es cómo hacemos para salir juntos, cómo hacemos para salir todos los espacios públicos juntos, cómo hacemos para poder construir sin ningún tipo de dieta. En 10 días o una semana antes que se produzca el epicentro, lo que fue lo último del coronavirus, en la ciudad de Mar del Plata vino Arroyo, quien conjuntamente con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Fernanda Raberta, y con el intendente, se hicieron las inscripciones de las tarjetas sociales que se están repartiendo y se terminan repartiendo en los últimos días. Es decir, la situación está en este momento en el municipio de alguna forma abarcada por todas las jurisdicciones, y lo que sí, y lo que central es pedirle a la gente que continúe en sus casas. Ha habido, seguramente vamos a preguntar, ha habido algún caso aislado de alguna prendida de fuego frente a municipios por algunos sectores en el día de ayer, de ayer, centralmente por personas que no son de aquí, de Mar del Plata, se acercaron distintos equipos y verificaron que esas personas eran de Mar del Plata, y bueno, lo que se está haciendo es, en cada caso, procediendo según corresponda, con todos los actores políticos de la ciudad, con todos sumados en una misma mesa, de hecho, el día de mañana, el Consejo Liberante me invitó a mí para que concurra el recinto, para poder tener acciones en conjunto entre el legislativo y el ejecutivo. Creo que estamos viviendo momentos difíciles, que en los momentos difíciles van a ser por varios días más, y que necesitamos de toda la comprensión de la gente y que laburemos todos juntos. Bueno, creo que en sí hay un marco de aceptación muy grande en relación al comportamiento que se debe esperar de las personas, claro está, ¿no? Faltan, me parece, un paquete de definiciones importantes que, bueno, lo tiene que dar el Gobierno Nacional. Quería preguntarte por la cuestión de desarrollo de lo que sería el marco de contención, si como todos empiezan a consensuar, el pico en realidad podría pegar por aquí alrededor de mediados del mes de abril. Escúchame, no te escuché la pregunta. No, digo, si se está trabajando en el marco de contención de lo que podría ser el pico, que según se sostiene, podría darse alrededor del mes de abril. Sí, se está trabajando en eso. Nuestra Secretaria de Salud está al frente de esa situación. En el día de ayer ya se empezó a trabajar con Nación y con Provincia en la construcción de un anexo al hospital impersonal. La obra empieza en prontas horas, justamente para poder ser frente a eso. Se está hablando también y ya está a disposición varios hoteles, como tienen todas las jurisdicciones, para cuando se produzca el pico. Y esto de los hoteles lo quiero explicar bien porque hay dudas sobre la cuestión. ¿Qué es lo que significan los hoteles? Lo que se busca es, a partir de tener lugares, como en la Ciudad de Buenos Aires y en las otras jurisdicciones, ayer los intendentes del Conurbano también hablaron de los hoteles, que son esos hoteles que van a ser para que estén personas de baja gravedad. Esto es, las personas de alta gravedad van a ir a los hospitales, porque allí están las unidades de interdependencia, las personas de baja gravedad van a estar alojadas. En hoteles son escuelas. En el caso de Mar del Plata estamos trabajando para ver cómo se produzca esto, que sean los hoteles. Bueno, sí, nosotros ayer hablamos con el Secretario General de Empleo y Comercio que nos confirmaba la disposición allí del acuerdo del Hotel Riviera, lo cual habla bien de ellos y también habla bien de la empresa que maneja Riviera, que es la familia Álvarez Arguelles. En definitiva, esto es bueno saberlo. Brevemente te quiero comentar esto, que es un mensaje de un oyente. Me dice, les envío fotos de los travestis trabajando en las calles Perú y San Martín. La gente llama mucho por este tema, parece ser que la actividad de los travestis en esa área no se ha detenido. No soy yo quien para decir cuán peligroso o poco o mucho lo es, pero es un reclamo que te transmito permanentemente de muchos vecinos de esa zona de Mar del Plata. Sí, a ver, ese es un problema que tiene Mar del Plata desde hace varios años. Es un problema actual. Hay momentos donde pueden hacer algún trabajo en conjunto con fuerzas federales o con fuerzas provinciales y se logra correr. La verdad que no es una situación sencilla. Yo entiendo la bronca de los vecinos en este momento. Me pasaron un reporte, creo que fue anteayer, que cuando se hizo alguno de los rastrillajes con las camionetas del COM conjuntamente con la policía goleense, a medida que se fue pasando por ese lugar, se iban y se corrían. Pero la verdad que el problema de eso es un problema estructural. Se entiende perfectamente a los vecinos. Es necesario un trabajo, no por el tema del coronavirus. Esto tiene un trabajo, una cuestión estructural de esa zona de la ciudad que requiere un trabajo entre el municipio, la justicia y las fuerzas de seguridad. El enojo más grande de este momento con el coronavirus porque ven los vecinos, que está la gente ahí. Pero la verdad que es una cuestión estructural de la ciudad que tenemos que elaborar, que tenemos que trabajarla y que forman parte hoy de todas las medidas que se toman para que la gente vuelva a sus casas. También forman parte de las medidas que se toman en la zona de Loura. Sí, claro, por supuesto que sí. No, no, eso está claro, está comprendido. Los vecinos conviven con eso. Bueno, nada, muchas gracias por habernos concedido estos minutos. No es una expresión paternalista, somos todos grandes. Cuídense mucho, están andando mucho todos, me imagino que son horas agotadoras. Gracias por lo que están haciendo por la comunidad, Alejandro. Que tengas un buen día. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense a todos los oyentes, cuídense que están bien. El laburo periodístico, la verdad que también hay que darle un reconocimiento en momentos como estos. y decirle a la gente que se queda alerta, pero que estamos trabajando con el equipo de Montenegro mañana, tarde o noche, en cuidar y en que esto pase pronto. Bueno, gracias. Buenas jornadas. Seguimos en un instante. Era Alejandro Raminove, coordinador de gabinete. La hora es la hora 7.45.